Radio TV Turística presenta El Entrevistado del Día Y ahora en Hotelga estamos con Roberto Amengual, el expresidente de la AHT, que es la Asociación Hotelera de Turismo Así es Bien, Argentina Bueno, estamos en Hotelga, él nos va a contar cuál es la participación que tiene la AHT en este evento tan importante que se llama Hotelga Bueno, nosotros somos coorganizadores junto con FEGRA y junto con Ferias Argentinas de este encuentro Cuyo propósito es encontrar a todos los proveedores de servicios y productos de hotelería y gastronomía del país Con sus clientes, los hoteleros y los gastronómicos de Argentina En esta oportunidad sé que hubo mucha demanda de los proveedores Los proveedores de hoteles, ¿de qué ramas, qué rubros los hoteles están participando también? Sí, por supuesto, de hecho me sorprendió lo lleno que estaban los pasillos el primer día En general el día más fuerte es mañana, pero si mañana es más fuerte que hoy van a quedar chicos los pasillos Buscamos todo, como hoteleros te puedo decir, se buscan amenities, se buscan sábanas Se buscan toallas, se buscan colchones, se buscan almohadas Yo vi el recorrido rápido de la feria, empecé a notar cosas que tengo que volver a pasar a ver Porque bueno, también hay otro suceso que pasa en Hotelga Y es que muchas veces como administrador de establecimientos hoteleros Uno tiene un problema o una idea que quiere resolver o llevar adelante Y acá puede encontrar la manera Es el lugar propicio Es el lugar propicio para encontrar una solución al problema O un canal para encauzar la idea ¿La producción es nacional o también dependemos de importadores? De importadores Bueno, hay algunos componentes de algunos productos, de algunos proveedores Que requieren importación, pero bueno, obviamente que la gran mayoría son argentinos O sea, los proveedores en sí son todos argentinos Después por ahí tienen componentes o productos que son importados Que ahí estaríamos en problemas, ¿no? Bueno, en este momento sí hay una demora, digamos, en los procesos de importación De varios proveedores, por mi experiencia personal al menos Y bueno, obviamente que esto se va a regularizar seguramente Como sucedió en muchas otras ocasiones en el pasado en el país ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a esta feria de este año 2022 Hotelga? Bueno, mi expectativa antes de que inicie esta feria Era realmente que sea un espacio de encuentro Por lo que han sido estos primeros momentos El encuentro está, la gente ha venido Así que estoy muy contento de verlos a todos Y de ver cómo se llenan estos pasillos de profesionales Que están buscando y observando absolutamente todo lo que hay para ofrecer en Hotelga Así que en ese sentido la expectativa está Y espero que en los días que vienen se mantenga Y podamos seguir creciendo para que el año que viene sea aún más grande la feria ¿Hay participación de las provincias también? Bueno, sí, obviamente nos acompañó Sebastián Juvelina en el CFT Nos acompañaron varios ministros de Turismo de las provincias Nos acompañó el Ministerio de Turismo de la Nación También acompañando con la invitación a las provincias Y bueno, por supuesto, gastronómicos y hoteleros de todo el país ¿Y qué va a pasar el 2 de septiembre? ¿Cuáles son las expectativas que tenés respecto al 2 de septiembre? Personales, descansar Profesionales, realmente Espero que todos los que vengan a Hotelga se lleven eso Una idea concretada o un problema resuelto Y sobre todo, si no es una idea concretada Es una nueva idea en su cabeza De algo innovador que encontraron acá De todo lo que hay para ofrecer Muchísimas gracias, nos vemos pronto Radio TV Turística presentó el entrevistado del día